Teniendo en cuenta cómo ha avanzado el deporte en los últimos años, sobre todas las cosas, y teniendo la oportunidad de tenerte acá, para todos los chicos que después puedan ver a través de los canales locales o leer toda esta conferencia de prensa, ¿qué consejos le das vos con respecto a la alimentación fundamentalmente? ¿No? El cuidado personal de cada uno, porque no es simplemente tirarse la pileta y empezar a nadar. Sí, siempre lo decimos con este Eduardo, por ahí es el entrenamiento invisible. Es increíble que tiene el deportista. Porque se ve en lo físico, adentro del agua, o en el gimnasio, pero después están los cuidados personales de cada uno. El descanso, de formar una estructura medianamente acorde a lo que uno hace en cuanto a horarios de entrenamiento, de alimentación, que, sí, la responsabilidad y la disciplina con la cual se toma cada uno lo que hace. No solamente para el deporte, eso, para cualquier ámbito. Me parece que después, yo esto siempre lo digo, más allá de las condiciones que pueda llegar a tener cada uno como nadador o como deportista, si después no sos profesional y no sos perseverante y no tenés dedicación en cuanto a lo que haces, es complicado poder llegar a alcanzar por ahí las metas que te propones. Y, bueno, la alimentación también es parte de eso. Y más cuando ya empiezan a jugar factores determinantes, te vas a dar cuenta de que eso empieza a incidir en mucho. La alimentación, el descanso, y lo digo por experiencia porque me ha pasado. En cambio, por ahí que tuve, en cuanto al entrenamiento, de poder mejorar, pero también dependiendo de eso. La alimentación, el descanso, y lo digo por siempre.